Hola a todos, mi nombre es Camilo Ramírez, hago parte del grupo M Trainer y el día de hoy les voy a enseñar una rutina de abdomen en barra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esa fue la rutina de hoy, espero que la practiquen, ya saben, M Trainer en la casa.